Hola amigos, soy El Lindo Gatito y hoy quería felicitarte el cumpleaños. ¡Sí! ¡Sí! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea este lindo gatito, cumpleaños feliz. Deseo que este cumpleaños te sirva para sorprender con fuerza, llenarte de alegría por dentro y que tengas una vida llena de felicidad y de prosperidad. Soca todas las veritas del pastel y disfruta de tu día, hoy es tu día, de principio a fin, disfruta de tu familia. Eres una persona especial, como tú se merece toda la felicidad del mundo y un poco más, te deseo un feliz cumpleaños. Hoy es un día para estar con tu familia, con tus queridos, llenos de amor y de paz. Y sobre todo, disfrutar de la compañía, disfrutar de tus familiares y darles muchos besitos. Y no te olvides cuando veas las veras, pedir un deseo para toda tu familia, un deseo de prosperidad y de felicidad en un año que comienza desde ahora. Un año más, hoy tienes un año más y disfrútalo con toda la felicidad. Este gatito y su mascota te desean un feliz cumpleaños, que seas feliz en tu día y que cumplas muchos más. Muchas felicidades de este lindo gatito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.